Si nadie le va a lanzar la forma roja, Cameron Grimes a los vestidores. Y bueno, durante estas semanas la campeona Bianca Belair sabremos que se va a enfrentar mañana en Night of Champions a Asuka. Así que veamos el Progresive Match Flow. Match Flow presentado por Progresive. Fue una triple amenaza de protección para tu casa, auto y más. Bianca Belair está en su casa esta noche para celebrar. Porque esta campeona con el reinado más largo en la historia de WWE. La Emperatriz del Mañana. Es la primera vez que vemos a Asuka desde que perdió ante Bianca Belair en WrestleMania. Asuka con el rocío para la campeona. Asuka en una batalla que se ha hecho contra Selena Vega. ¡Meteora! Esta es una Asuka muy diferente. Selena se rinde. Asuka no la suelta. Puede que tenga que hacerlo ahora. Asuka tratando de entrar al ring otra vez. ¡Oh, oh, oh! El rocío. A pinas alcanzó a Bianca esa vez. Asuka está en la mente de Bianca Belair. Ese reinado titular récord está en peligro en Night of Champions. Estamos en peligro en la tercera vez. I'm on my own against the Raw. The pressure's written. I will never go. It's it I try. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. Denle por favor la bienvenida a la campeona de The Raw. ¡Bienca Belair! Un reinado histórico que continúa Ahora la celebración de campeonato en su casa Fue desafortunadamente para ella arruinada por Asuka Y ahora tiene que defender el título en la revancha de WrestleMania Contra el partido de mañana Pero al regresar la ESD de WWE Está aquí en el show Para hablar con nuestro universo de WWE Vayan rapidito, coman sus lucitos, ya regresan ¡Cabalga! Mis padres superestrellas de WWE Protagonizan las dos mejores películas del mundo en este momento Fast X, protagonizada por Jusina Es la película número uno en el tiempo récord Y además la número dos es la del animal Batista Guardianes de la galaxia volumen 3 Que increíble saber que nuestras superestrellas Están dando la talla en Hollywood Y este programazo de SmackDown Es presentado por Progreso Una triple amenaza de protección Cuando unes los seguros en casa, auto y motocicleta Y Familia Night of Champions En vivo desde Jetta, Arabia Saudita Y ahí veremos una gran prueba para Bianca Blair Defendiendo sus campeonatos femeninos de Raw Contra... Es una Asuka completamente diferente No podemos olvidar eso No es la mytho Asuka de WrestleMania Y creo que la campeona se ha dado cuenta claramente de ello El cariño para la todavía campeona Mañana en Night of Champions Yo voy a entrar al ring para defender mi campeonato femenino de Raw contra Asuka Ahora, esta no es la misma Asuka que yo recuerdo de WrestleMania No, 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 esa Asuka yo la respetaba porque esa Asuka quería este título Ahora, yo puedo de hecho respetar eso porque yo sé cuán bien se siente el ser la campeona de Raw de todos ustedes ¿Me viste la mano verde todavía? ¿O azul? Pero esta Asuka Esta Asuka es diferente Esta Asuka es diferente Esta Asuka quiere más que simplemente mi título Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué? Si Asuka, si ella quería una revancha, lo único que tenía que hacer era pedirlo Pero no Ella tenía que esperar a que yo llegara a mi ciudad natal Donde estaba celebrando mi reinado titular histórico Para llegar ahí a lanzarme ese rocío Para humillarme frente a toda mi familia y amigos Y una vez no fue suficiente No, 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 dos veces lo volví a intentar la semana después Cuando yo traté de ayudar a Selena Vega Y ahora estoy aquí y mis manos todavía están verdes Mis ojos todavía arden Mi visión todavía está un poco nublada Pero mi mente nunca ha estado más aclarada ¡Jamás! Así que si Asuka quiere una revancha, es mejor que diga menos Porque permítanme decirles esto Yo no simplemente le estoy dando una revancha a Asuka Le estoy dando una pelea Porque ahora yo quiero una pelea Yo voy a pelear contra Asuka United Champions Hasta que yo escuche Y todavía campeona de Raw, Bianca Belair Ay amigos, esto se complica segundo a segundo A escasas horas de su encuentro Sí, la pintura es verde Pero los morecones que se le ven ¡Ey! De antemano, Asuka se va a encargar de sorprenderla en el escenario ¡Ey! De Arabia Saudita, del Aro Champions Con ese palancón Ese palancón que le va a dejar el brazo azul Morado, morateado Se encargó de sorprenderla ahora mismo Y le quiere arrancar el brazo Y si hace esto mañana Y logra la rendición Terminaría con el reinado histórico de Bianca Belair Y esta nueva Asuka Extraña como es Sería la campeona de Raw Le guste o no le guste a nadie ¡Uf! Y tienen que detenerla Porque la se... ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Encaude! 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 ¡Qué poder! ¡Wah rescatada! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡En alguna forma salió ilesa porque la amortiguaron! ¡Ay, ay, ay, ay! De gobernar en el combate mano a mano en Night of Champions Esto está muy serio y se pone cada vez aún más serio y peligroso por ahora sonriente Asuka Veremos lo que pasa en Night of Champions ¿Está lista la campeona para Asuka? ¿Qué están entramando estos dos? ¿Qué están entramando? ¿Tendrá eso que ver con el show de KO más tarde con el campeón y solo como invitados especiales? Bueno, tiene que tener algún plan, me parece bien ¿No reconocerán? ¿En vivo?